Antes de comenzar con el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita. Comencemos. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y en esta ocasión les voy a enseñar un radar para que puedan capturar a los pokémones con el 100% de IB o si te hace falta alguno en específico, ahí puedes ir a capturarlo. Y bueno, pues quédense a ver todo este vídeo ya que esto funciona para Android y para iPhone o más bien para iOS. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Para Android descargate la aplicación en tu Play Store que se llama Poké Experience. La vas a descargar y ahí te van a aparecer todos. O también puedes hacer lo que voy a hacer a continuación, pero esto es para iOS ya que creo que no está la aplicación en la App Store. Ahora, vas a entrar aquí al navegador web, a la siguiente página web de pokéexperience.com. Vamos a entrar y nos va a aparecer esto. Como pueden ver de este lado, aparecen varios pokémones, los que están disponibles para capturar. Como pueden ver, aquí están varios, hay un Pikachu, las banderas del país donde se encuentran y unas letras azules para que nos unamos a su Discord. Y bueno, aquí aparece el IB, el CP, el nivel y el tiempo que tienen que han aparecido. Yo les recomiendo que capturen los que tienen no más de 7 minutos y los que tienen 1 minuto capturen, porque después de 12 minutos desaparecen, me parece que es ese tiempo. Así que para que puedan volar y no se vayan, capturen esos, los que tienen de 1 minuto a 7. Y bueno, aquí hay varios. Y bueno, ¿qué hay que hacer para capturarlos? Si no tienes cuenta de Discord, vas a darle Copy, solamente a los que dicen Copy. Como puedes ver, hay muy pocos que dicen Copy. Le vas a dar aquí en Copy y automáticamente se va a copiar. No te va a aparecer nada, pero ya están las coordenadas copiadas. Antes de comenzar con el video, amigos, quiero también recomendarles este radar, este GPS, donde les va a mostrar varias incursiones, así como varios pokémones, que están aquí en el mapa. También Poképaradas y donde van a poder ubicar cada objeto. Así que este te va a funcionar en Android o en iOS, ya que es en el navegador web. Y bueno, si quieres sacar unas coordenadas, vas a seleccionar el Pokémon que quieras. Por ejemplo, vamos a elegir este Larvitar que está aquí. Y aquí nos va a aparecer las coordenadas aquí arriba. Ya nada más vamos a copiar las coordenadas y listo. Trae también una calculadora y podemos abrirlo en Google Maps. Y bueno, hay que seguir con el video. Les dejaré el link de este mapa aquí abajo en la descripción. Y bueno, amigos, ahora les voy a enseñar cómo los van a capturar. Bueno, voy a actualizar la página, la voy a refrescar para que aparezcan nuevos. Bueno, ahí está cargando la página. Me parece que mi internet está un poco lento. Sí, pero bueno, ya cargó la página. Bueno, aquí hay un Pikachu. Si no tienes cuenta de Discord, solamente puedes ir a los que dicen Copy. Pero háganse una cuenta de Discord, bajen la aplicación. Yo les recomiendo porque a continuación van a ver lo bueno que es tenerla. Bueno, si queremos este ratata que está aquí, está en Estados Unidos. Vamos a presionar donde dice unirte a nuestro Discord en estas letras azules. Y nos va a mandar a la aplicación si es que ya la tienen y si no a una página para pedirles acceso si quieren unirse. Yo le voy a poner abrir aquí donde dice, bueno, donde está el botón azul que ven aquí abajo. Para poder unirnos. Y bueno, aquí están varios entrenadores que están compartiendo coordenadas. Tenemos una Roselia, un Larvitar. Y bueno, aquí pueden ver donde dice fue de PokeX Bot y fue hoy a las 11.09. Ahorita son 11.16. Así que si volamos yo creo que no lo vamos a encontrar. Así que váyanse hasta abajo. Y bueno, aquí vamos a ver un Larvitar. Que lo encontraron a las 11.15 AM. Vamos a presionar aquí donde dice PokeXperience GPS Cords. Que está aquí abajo del que publicó. Vamos a darle aquí. Y nos va a aparecer la siguiente pestaña. Aquí nos tienen que aparecer las coordenadas. Vamos a cargar otra vez. Si no les funciona, vamos a buscar otro. Por ejemplo, este ZigZagon, vamos a buscar este. Vamos a ponerle aquí abajo. Y vamos a esperar a que cargue nuestra página, amigos. Esto depende de la velocidad de su internet. Me voy a pasar a datos para que vean lo que puede pasar o no. Por eso no me gusta a veces cortar el video. Y bueno, ahí estoy en datos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver este Eevee que apareció apenas. Aquí dice Eevee. Y lo encontraron a las 11.17. Ahora son 11.17 de la mañana. Y bueno, vamos a presionar aquí donde dice PokeXperience GPS Cords. Aquí abajo donde está Eevee. Vamos a seleccionar ahí. Y vamos a esperar a que cargue la página. Bueno, aquí dice que el iPhone no está conectado al internet. Pero en realidad sí. Y bueno, ya refrescamos la página para que vean que sí funciona, amigos. Para que no digan que no. Ahí está Eevee. Pueden copiarlas directamente a su aplicación de Fly de Eevee Puffer. O aquí para copiarlas y pegarlas en alguna otra aplicación para localizarlos. Yo le voy a poner aquí donde dice Copy en el botón azul. Voy a darle ahí copiar. Ya están las coordenadas. Y ahora voy a entrar a mi aplicación de Pokémon GO. La de el hack. Si quieres saber cómo hacer Fly o cómo tener el hack. Te voy a dejar el video aquí abajo en la descripción o al final de este video. Bueno, vamos a volar. Y se supone que nos tiene que salir Eevee. Vamos a ver si es cierto que sí aparece. Vamos a volar a donde están sus coordenadas. Aquí estamos. Y vamos a movernos un poquito hasta que cargue todo el mapa. Y empiecen a aparecer los Pokémones. Aquí tiene que aparecer un Eevee, amigos. Tarda un poco porque obviamente es una aplicación de terceros. Así que va a tardar un poquito. Pero tiene que aparecer aquí un Eevee. Vamos a esperar un poquito. Yo no lo voy a adelantar para que vean que sí tarda a veces un poquito. Y que sí es cierto, amigos. Vamos a esperar ahí. A que cargue un poco. Ahí ya está cargando un poco más. Y como pueden ver, ahí está Eevee, amigos. Para que vean que sí es cierto. Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si tienen dudas, no olviden dejarme un comentario aquí abajo. Escribirme a mi página de Facebook o a mi Instagram. Síganme en mis redes sociales. Y no olviden suscribirse a mi canal, amigos. Y bueno, espero que les haya encantado este video. Si tienen dudas, déjenmelo saber aquí abajo. Los invito a unirse también a mi Discord. Les dejaré igual el link aquí abajo en la descripción. Y los links de estas páginas también se los dejaré aquí abajo en la descripción, amigos. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.